Hola que tal amigos de Floatisero, bienvenidos una vez más a Floatisero, tu canal de noticias con Float Y si señores como estás viendo aquí en la miniatura vamos a hablar de Polaco, de otra vez Nodal y J Balvin Que yo creo que en esta oportunidad si podemos cerrar el capítulo ya que si no has visto todo lo que te he informado acerca de esto Tienes que ver aquí en arriba o en los videos anteriores para que le lleves el seguimiento Que es lo que ha pasado hasta los momentos, bueno ya Nodal le pidió disculpas a todo el mundo Pero tengo un videito ahí que parece que le quiso robar un beso a una fanática Y la cuestión es que parece que se le está complicando más de lo que él quería Y por el otro lado está J Balvin que ya habló acerca de esta disculpa o este perdón que el mismo Nodal le dijo Y hablaron por teléfono así que vamos a ver esto de una vez Pero a quien no le parece todo lo que está pasando y que están agarrando a las tiraderas como si fuese un juego Como que ya no le está, como que se le está pidiendo el respeto, es el mismo Polaco Ya por supuesto también te lo voy a poner Pero primero veamos que fue lo que dijo Balvin ya con lo que Nodal le dijo Bueno día, 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 bueno día para juzgarlo, estaba pasando un mal momento, yo hice mi chiste sin mala intención y entiendo desde un punto de vista y obviamente aquí estamos en buena vibra, paz, paz, yo no soy nadie para juzgar a quien y no soy el dueño de la verdad y nunca lo seré, entonces hágale el parcero que todo bien, estamos, pues para dar ejemplo y no andar por ahí regando oscuridad y mal ejemplo a la sociedad porque al final pues nos sigue, nos sigue muchísima gente y es parte de nuestra responsabilidad, dar un buen ejemplo o por lo menos el parcero pidió disculpas públicas y yo públicamente también lo hago, un caballero en hacer lo que hizo y yo respeto eso más que nadie y que fue real y no mintió, no mintió en esa conversación, ya otro no importa. Bueno ahí lo tiene señores el pronunciamiento ya por fin de J Balvin que es lo que mucha gente esperaba ya que el mismo Nodal en un concierto a Vos Populi dijo que habló con él, le pidió perdón, que no sé qué, que todo lo demás y sin embargo Balvin todavía no quería pronunciarse pero ya pudiste ver qué es lo que piensa, creo él admite que sin querer queriendo también falló pero que al parecer la relación entre ambos artistas tampoco es que van a ser los mejores amigos y mañana van a tener una colaboración pero así como que ya se le echó tierrita por decirlo de alguna manera y veía en cierto modo si tú pudiste escuchar todo el video ahí como que le lanzaba algo a Residente así como que bueno así es que me gustan las personas que hablen que sea que sea serio y todo lo demás pero bueno esa es harina de otro costal. Ahora vamos a pasar con la parte de Nodal que te dije también al menos ya el rollo con J Balvin se acabó pero fíjate esta otra preocupación que está rodando en todos los medios y es que intentó robarle un beso a una fanática y la fanática de hecho prácticamente lo empuja y ve la cara como que de aterrada. Ves te lo dije de hecho después se va y él aparenta ahí y va y se toma una foto con las otras pero está bastante mal ese video te lo colocó porque bueno por supuesto ya pudiste ver en el video anterior todo lo que él dijo referente a los medios lo que pasaba en su carrera lo que está pasando sentimentalmente y en su música y todo lo demás y lo que llevó o lo que lo llevó a hacerle la tiradera a J Balvin pero sin embargo todavía vemos que está como que dijéramos orinando fuera de él el perol pero bueno vamos a pasar ahora por la parte de Polaco también que cree que se le está faltando un poco de respeto a lo que hoy engendían las tiraderas y vamos a empezar de abajo hacia arriba como puedes ver abajo dice si saliste es bonita y proyectas buena energía te doy like y que se joda quien critique al parecer ya van a soltar a Anuel Yaline y a Carol Porcha, Shakira Piqué y Gernikovil Tóxicos de miércoles mujer imagínate que un hombre que te comes porque está lindo bien bueno o por bellaca pero tú no deseas ninguna relación o compromiso y el tipo todo cojón quiere que te quedes con él porque se enamoró que lío cierto pues así mismo se ponen ustedes cuando uno les da respeto el precio de ayer no es el precio de hoy y fíjate lo último que él dice y te lo voy a poner más grande para que después nos diga que yo soy el que está inventando ya le están faltando el respeto a las tiraderas y me imagino que esto fue cuando Noda le tiró a J Balvin y luego aquí si dice cuando el perreo está en la madre adictivo música coming soon porque ustedes saben que el mismo polaco ya lo ha anunciado que se viene con un perreo que ya grabó esa imagen que podíamos ver ahí me imagino que es uno de los frames de parte del vídeo ahora por cierto aprovechando esto que todo el mundo está como que hablando blaze también se pronunció acerca de esto y fíjate bastante característico que tiene que ver con eso que estaba diciendo polaco porque blaze coloca esto y dice los tiempos eran mejor o bueno pues dice ser los tiempos eran mejores cuando guerreaban arcángel polaco coscuyuela tempo y luego pone punto y seguido en esa coma que tristeza ya que hoy en día no le está gustando eso como dice el mismo polaco parece que se le está perdiendo el respeto así como dice también esa miniatura y por eso le coloque ya creo que entendiste el concepto porque a veces se ponen a que qué por qué estás diciendo eso bueno tienes que ver todo el vídeo para que puedas entender por qué le puse le faltan el respeto a quien a las tiraderas pero ni siquiera es por parte de colombia solo bless porque rayan castro también opina algo parecido chequeate lo que él coloca acá y dice baby tú eres mala como nodal wow señores res rapeando como nodal rapeando ahí pudiste ver que la gente no se la quiere dar de hecho el mismo nodal le echó para atrás esa canción pero bueno por cierto sabes que siempre se filtran todas estas canciones el mismo alexio de hecho si quiere que nodal siga guerreando con quien aquí está alexio la bruja que dice quiero ver una tiradera de nodal contra el grupo manía y por qué lo dice bueno porque el grupo manía también pertenece allá a méxico y quizás está más relacionado es como más su estilo y ahora de repente un día esto vamos a ver una tiradera no sé de luis fonsi versus luis miguel o ricky martin no lo sé pero me da un poco de risa por cierto para cumplirle a algunos fanáticos que me dijeron en el vídeo antepasado en el pasado donde le dije que estaba yankee ya compartiendo con sech lo que iba a ser el lanzamiento de su vídeo que por cierto ya está para que lo vean pero yo quedé como que en deuda con ese vídeo donde estaba yankee y sech compartiendo ahí con su público y todo lo demás y aquí está quiero que sea mía para siempre yankee ya las razones son muy obvias quiero que sea mi hermano br grabando para siempre se echi peruche y guay les confieso que es la primera vez que se echi ¿verdad? es la primera vez que estoy aquí es la primera vez que yo estoy aquí así que la primera vez que venga a San hermano, bro, el tremendo pueblo, chulo, bien bonito verdad que si, y vinieron a saludarnos si, así que gracias a mi hermano, verdad que están a otro level, la vibra es de hi bueno, ahí está señores, ya está casi la noticia del día de hoy, espero que les haya gustado y que se lo hayan disfrutado así como siempre te digo, recuerda suscribirte, 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 es gratis y regálame ese like, pon ese botón azul compártete vídeo con tus panas primos, hermanos, novia, amantes, esposas, amigas, primos con todo el mundo, ya tú sabes, ¿para qué? el flow nos acompaña suscríbete insisten en tirarme y después se quita, por Dios, se unió a quien, por Dios, me va a tirar, por Dios, tú eres la rata más barata